Entre casas, a un lado de las vías del tren, en Tijuana, hay un criadero clandestino de puercos, que de clandestino no tiene nada, más que la falta de permisos, porque está a la vista de todos. Hay de diferentes tamaños, pequeños, medianos, grandes y muy grandes. Más de 40 animales en un predio infestado de basura, de cerros de desperdicios. Hicimos un proyecto, recaudar firmas, para que el señor recogiera toda la basura. Lo increíble de este caso, de acuerdo al testimonio de los mismos vecinos, es que tienen años reportándolo ante las autoridades. Las imágenes hablan por sí mismo, pero créanme, el olor es mucho más fuerte todavía. Una peste enorme, que verdaderamente llega hasta arriba de aquí de la colonia. Es entre la avenida Ferrocarril y la calle Orquídea, en los límites de las colonias Batalla Nacional Segunda Sección y Lomas de Tlatelolco. Los vecinos dicen que el terreno es de un señor llamado Octavio, que vive en el área, y se dedica a criar a los puercos, para venderlos a puestos de carnitas. Él va al central de abastos, a recoger todo el desperdicio para sus marranos, que ahí están sus marranos, y no recoge el cartón, le vale. Años tiene esta situación, y ninguna autoridad ha hecho algo al respecto. Mientras tanto, el foco de infección continúa a la vista y al olfato de todos. Para Frontera TV, con imágenes y edición de Victoria Alvarado, José Ibarra, siempre en la noticia.